A continuar la información con nuestro invitado en la mañana de hoy, que es el gerente, el nuevo gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo del Guaviare, el IPED, quien estuvo el día de ayer rindiendo un informe en la Asamblea Departamental y hoy está con nosotros para darnos a conocer las conclusiones sobre ese informe. Vamos a saludar a Jonívar Cumbe, exalcalde del municipio de Miraflores, quien es la persona que está ocupando allí este cargo en este instituto. Jonívar, muchas gracias por acompañarnos y muy buenos días. Ralei, muy buenos días a usted y a toda la audiencia de Marandúa Estéreo. Bueno, vamos a hablar sobre ese informe, pero usted nos ha solicitado que abordemos el tema que acaba de comentar Laura sobre los ninis. ¿Por qué usted quiere iniciar esta charla por ahí con ese tema? Jonívar. Pues, Ralei, escuchando acá ese importante informe que se da de que niños que ni estudian ni trabajan. Y pues, en este nuevo gobierno, en cabeza de nuestro señor gobernador Jason Rojas, lo que quiere y pretende es dar oportunidades para todos. Hay una esperanza grande en lo que se tiene, que se está plasmando en el plan de desarrollo. Pensamos en un departamento que avanza en lo económico, en lo social, en las oportunidades. Entonces, desde la gobernación, desde el IFED, hay oportunidades. ¿Por qué hay oportunidades? Por ejemplo, nosotros, hay niños que no estudian por falta de recursos económicos que no les alcanza, no pueden. Y permítame decir de esas ofertas que tiene el departamento. Una ventaja grande que se tiene es la llegada a la Universidad de la Amazonía. Esa es una ventaja grande. Otra es que el IFED tiene unos créditos educativos a una tasa de interés muy baja, al 1.5%. Es decir, por cada millón de pesos que esa familia solicita este crédito, por cada millón, pagan mensual 15 mil pesitos. Y aquí tenemos familias que solicitan su crédito y tienen la oportunidad de hacer su carrera de pregrado o posgrado, a una tasa de interés supremamente baja. Pero también la gobernación adelantó ante la Asamblea, ya es ordenanza, el Fondo Educativo, el Fondo de Educación Superior. Que es tan importante que el señor Gobernador lo ha venido hablando en todas las mesas técnicas que se han venido realizando en el Departamento para la Construcción del Plan de Desarrollo. Y ese fondo permite a los estudiantes, bien sea aquí en el Departamento del Guaviare o fuera del Departamento. Porque tenemos jóvenes que estudian en otras universidades, dado que aquí la oferta de carreras pues aún no es amplia. Entonces, a estos jóvenes se les va a dar un subsidio de 1.500.000 pesos, donde lo que deben de garantizar es un promedio en las notas. Un promedio que de hecho es muy bajo, un 3.5. Y cuando termine su carrera, bien lo ha manifestado el señor Gobernador, y esos jóvenes demuestran que sostuvieron ese promedio de notas, la Gobernación le condona la deuda. Imagínate, mejan de oportunidades. Y ese 1.500.000 le va a servir, o bien sea para que pague, si ayude a pagar el semestre, o bien sea para los gastos que necesita cubrir, los gastos de sostenimiento en las diferentes ciudades o acá. Entonces, imagínate, o ayudan a pagarse en el semestre, o para sostenimiento. Y esto es una muy buena oportunidad que se tiene para que los jóvenes estudien. Pero también... Le iba a preguntar a estos, ¿cuántos, no sé si tenga la cifra, cuántos jóvenes están en este momento haciendo, como aprovechando esa oportunidad? ¿Y por dónde es que se conoce esta oferta? Porque también me imagino que hay jóvenes que dicen, no sabía de esto. No, eso es nuevo. La Asamblea lo creó el año pasado y lo maneja la Secretaría de Educación. De hecho, ayer en la Asamblea, y el señor Gobernador también nos ha pedido el favor, que dada la experiencia que tiene el IFED en los créditos educativos, pues trabajemos de la mano con la Secretaría de Educación. Más adelante, porque eso no está en mi cartera, entonces lo podemos ampliar a través de la Secretaría de Educación. Pero es un hecho, es un hecho. Y, como les digo, uno es ese fondo y el otro es el crédito a unas tasas de interés muy bajas que manejamos nosotros en el IFED. Y sumado a eso, en el plan de desarrollo del señor Gobernador, nos ha hablado en diferentes lugares y en diferentes momentos. Hay una apuesta grande de construir un internado universitario acá en San José del Guaviare, que permita a esos jóvenes de Miraflores, de Calamar, de lugares tan distantes del departamento, y puedan tener acá esa residencia universitaria. Eso es acceso a la educación. Porque muchos padres de familia, muchos estudiantes, por falta de recursos, porque aquí en San José no tengan un familiar, un amigo, esto le va a permitir vivir acá y ayudarse para la universidad. Entonces, mira la oferta que hoy hablamos. Lo del internado es una propuesta que el señor Gobernador va a dejar muy clara en su plan de desarrollo. Lo de la universidad ya arrancó, ya inició. Lo de los créditos educativos del IFED, eso es una oferta que se tiene año tras año. Y lo del Fondo de Educación Superior, ese Fondo para Estudiantes, ya está por ordenanza. Es decir, que ya debe empezarse, ya debe empezar a funcionar. Entonces, esas serían cuatro opciones grandes que se tienen para que nuestros estudiantes puedan, se les pueda facilitar ese acceso a la educación superior. Bueno, muy bien, entonces ahí está. Hemos comenzado entonces esta charla con esos anuncios que se hacen desde el IFEC, que también fueron presentados ayer ante los diputados, en ese informe que usted, John Ibar, como gerente de este instituto, pues presentó ante la Duma Departamental. Pero hay otros temas también que allí fueron expuestos, y ese es precisamente lo que más le interesa al instituto, es el tema de la cartera en procesos judiciales. ¿Cómo estamos en ese sentido? Bueno, pues el darle las gracias y el reconocimiento a nuestros honorables diputados, que nos han invitado cordialmente a rendir un informe de cómo se recibió cada secretaría, cada instituto. Y eso es muy bueno, Arley y oyentes, pues para dar a conocer cómo fue esa transición, ese empalme, cuáles fueron las dificultades, cuáles son los retos, los desafíos, las apuestas que se tienen para este cuatrienio. Y allí rendimos ese informe técnico, donde hubo una serie de preguntas que nos hizo los diputados, y dentro de esas estaba el estado de la cartera o los procesos jurídicos, las situaciones jurídicas o administrativas de cómo se recibió el IFED. Y pues hablamos que efectivamente en vigencias anteriores, pues el IFED prestaba, prestaba, pero no tenía un control. Y entonces eso generó que muchos créditos, estamos hablando de 41 créditos, estén en procesos ejecutivos, es decir, en demandas ante juzgados y que, como es natural, esa plata es pública y debe de recuperarse. Así lo establece la ley y cualquier banco hace lo mismo. Nosotros tenemos que cumplir con una normatividad. Y ayer se le entregó ese informe, claro, preciso, donde, aunque es poca, ya se han recuperado muchos recursos, existen unos de hace muchos años y están, como lo decía, en algunos juzgados para que esa plática entre al IFED y pueda prestarse, porque esto es rotativo. Nosotros ayer en el informe demostrábamos que en la vigencia del 2016 al 2019 se otorgaron 76 créditos. Pero en la vigencia del 2020 al 2023 se otorgaron más de 170 créditos, es decir, hubo un aumento considerable. Y eso le sirve a los microempresarios, a las asociaciones, a las unidades de negocio y a los créditos educativos, a esos emprendimientos también. Entonces, esa plata rota a una tasa de interés muy baja. Si es el único que dice al 1.5 son los créditos educativos y los otros a una tasa del 2%. Es decir, por cada millón de pesos, pues se pagan 20 mil pesitos mensuales de intereses. Entonces, el Estado de la cartera, estamos en proceso de recuperación. No ha sido de este último gobierno ni del que ya está en este momento en ejercicio, porque al contrario, le demostramos a la Asamblea la efectividad, un promedio del 96% de efectividad de cobro. Es muy alto, es muy bueno y eso nos ha permitido y nos va a permitir seguir brindando este importante servicio de facilitar el acceso del crédito y el fortalecimiento empresarial a nuestros usuarios. ¿Y esa cartera por recuperar a cuánto asume? ¿A cuánto asciende? El capital está en 132 millones. Lo que sube, como es de tanto tiempo, lo que sube son los intereses. Eso es lo que hace subir casi a más de 400 millones. Pero el capital… 415. 415 millones. Fue el rato que usted entregó. Perfecto, 415. Pero como digo, son 132 millones y lo que suma, por ser de hace muchos años, eso sigue todos los días subiendo y hace que se eleve esos valores. Que hay que recuperarla, que hay que adelantar, estamos en eso, porque eso nos va a permitir a nosotros seguir brindando este importante servicio a los guaviarenses. Bueno, otra información que es muy alentadora también que usted hizo ayer, anunció ayer en la asamblea, es que fue aprobada la ampliación de los créditos a los emprendedores. Esto con el propósito de fortalecer aquellas personas que han venido participando, aquellos productores que han venido participando en los mercados campesinos. Sí, la idea es que dentro de la misionalidad del IFED hay una estrategia de fortalecimiento a estos emprendimientos y se deben de realizar unos espacios de comercialización, es decir, unos circuitos cortos de comercialización. Entonces, notamos que en estos espacios de comercialización, como mercados campesinos, ruedas de negocio, ferias de emprendimiento, la feria, Spogo Aviare, bueno, hay tantas que nosotros desarrollamos y que pretendemos dar ley inicialmente con los alcaldes, realizar, apoyar, acompañarlos en mercados campesinos en los municipios. Entonces, tenemos toda esta oferta y muchos de esos emprendimientos nos aborda para la solicitud de créditos. Entonces, teníamos una limitación en que hace algunos años, pues sin pasar a junta, había, se prestaba tres millones de pesos. Luego lo subieron y ahorita, pues, le decíamos ayer a la asamblea, la junta directiva del IFED, en cabeza del señor gobernador, y quien les habla, el secretario técnico, y la representación del alcalde de San José, un alcalde delegado de los municipios de Miraflores, El Retorno y Calamar, se amplió a 10 millones de pesos. Es decir, que no pasa junta, sino que con el estudio técnico que hace los funcionarios de la unidad de contabilidad cartera, crédito y cartera, pues, se facilita hasta por ese monto, obviamente, como es lógico, deben de cumplir unos requisitos que allí se establecen para poder acceder a estos créditos. Entonces, esa fue una noticia que dimos ayer, de poder ampliar ese monto, y la solicitud que desde ya le hemos manifestado al señor gobernador es el fortalecimiento del fondo para que más usuarios se puedan beneficiar de esta línea que maneja el Instituto de Fomento y Desarrollo Económico, IFED. Bueno, otro de los eventos que se desarrollan aquí en el Departamento del Guaviare es Expo Guaviare. Usted también mencionaba que es un sistema a través del cual, pues, también se pueden obtener algunos recursos. Y decía usted, pues, que ya eso lo propusieron ante el Gobierno Nacional, pero hay una exigencia importante. ¿Cuál es esa exigencia? Expo Guaviare se ha venido realizando y es un espacio supremamente importante. Es la feria más grande que tiene el Departamento. Y ayer le decía a la Honorable Corporación que es muy importante que la institucionalicemos, que se crea mediante ordenanza Expo Guaviare, porque es la feria mayor. En esta feria le ha servido al Departamento. Es la vitrina del Departamento. ¿Institucionalizarlo? Sí, hay que institucionalizarla, claro que sí. Crearla mediante ordenanza. Y eso le va a facilitar recursos por el Departamento, por la gobernación, pero también permitirá jalar recursos a nivel nacional. O con las agencias de cooperación que hacen presencia en el territorio. Pues ya estando institucionalizada, se nos va a facilitar la gestión para realizar esa feria. Y un propósito de este gobierno es facilitar para que nuestros emprendedores participen, porque estos espacios sirven como vitrina para dar a conocer los diferentes productos que se tienen. Hay muchos emprendimientos. Y Arley, una de las misiones de nosotros es dar a conocer al Departamento. Es participar de los diferentes eventos, de las diferentes ferias que se desarrollan en el país. Porque eso es lo que queremos. Que nuestros emprendimientos sean dados a conocer, se busque gestión y puedan mejorar sus ventas dadas esas oportunidades. Por ejemplo, el 7 de marzo, estamos invitados por la Universidad Externado de Colombia, porque va a realizar un mercado campesino allá en Bogotá. Y fuimos invitados. Dado que aquí, con el Comité Municipal de Mercados Campesinos, tenemos una experiencia exitosa. Y entonces, ir a Bogotá, y ojalá pudiéramos más adelante, ¿por qué no decirlo? Llevar a algunos emprendedores y dar a conocer de estos productos, que son muchos. Hay muchos productos ya transformados que se tienen. Dar a conocer en todos estos eventos, en todas estas ferias que se realizan, que son importantes, que pueden contribuir a ese desarrollo económico y social por el cual estamos nosotros luchando. Bueno, es una muy buena noticia. Entonces, 7 de marzo, ¿no? 7 de marzo, estamos invitados. Ya finalmente, Jonívar, queremos conocer, bueno, ¿qué estrategias van a utilizar ustedes o se están utilizando para esa recuperación de la cartera? ¿Qué es lo más importante? No, Arley, esto se ha venido abordando con los diferentes gerentes que han estado. Es una tarea que se hace desde la oficina jurídica del instituto, desde la oficina de contabilidad, presupuesto y cartera. Y ya los procesos que están en los juzgados, pues es esperar el fallo, ¿sí? Es esperar, porque hay unos que los que se puedan embargar se embargan y hay que pues darle el tiempo para que nuestros jueces de la República puedan determinar allí qué va a suceder con esto. Pero los que están por entablar el proceso ejecutivo son solamente tres, porque ya los demás están. Eso viene de años anteriores y pues como les digo se ha venido cursando, la tarea se ha venido haciendo y es nuestro deber seguirla haciendo. Y ayer lo decía en la Asamblea, ¿por qué es tan importante que cuando se otorgue un crédito se haga el estudio, el acompañamiento a estas personas para que no solamente se les dé el crédito y después se le acabe su unidad de negocio, su emprendimiento, su empresa y no tenga cómo pagar. Entonces, hay que brindarle ese acompañamiento de fortalecimiento empresarial, buscar más aliados para que ellos tengan, generen más ingresos y puedan con facilidad pagar estas cuotas mensuales, porque los créditos se otorgan a 18 cuotas, se difieren a 18 cuotas y entonces pues es una de las conclusiones que quedó ayer en la asamblea. Bueno, pues es Jonibar Cumbe, gerente del Instituto de Fomento y Desarrollo del Guaviare y PEC, a esta hora pues dándonos a conocer pues en resumen el informe que presentó ante la asamblea departamental el día anterior. Jonibar, muchísimas gracias. Sí, Arley, quería pues como último decirle que la apuesta que se tiene en el plan de desarrollo, los retos que se tienen y las oportunidades el señor gobernador tiene en su mente que este departamento crezca, siga avanzando, hay apuestas muy grandes que contribuyen a ese desarrollo económico y social, ha sido muy enfático y tenemos la plena convicción nosotros los secretarios que este departamento va a seguir avanzando rápidamente en todos los sectores, en el sector turismo que también hace parte de nuestra cartera, que también hace parte importante de la economía de este departamento. Entonces hay unas apuestas supremamente grandes que él más adelante las va a dar a conocer, que estamos convencidos que eso transforma a este departamento, moderniza a este departamento y contribuye pues a ese desarrollo que tanto soñamos y que tanto estamos esperando. Bueno, Jonibar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y ahora conocer a la comunidad todo lo que se está realizando allí en el IPEC, las proyecciones que hay y el trabajo que se viene realizando. Muchas gracias, que tenga usted buen día. a usted, Arley y a todos los oyentes.